En realidad la identidad es un derecho, entonces es una persona que no conoce su identidad, tiene un derecho vulnerado y por otro lado también hay un derecho a la familia a poder encontrar a su nieto, nieto, sobrina, sobrino, que aún continúa desaparecido. Por otro lado también las abuelas ya están muy grandes, hemos perdido entre el año pasado este muchas abuelas, nuestra abuela acá de Córdoba, Sonia Torres, también está muy mayor, todavía ya no pudo encontrar a su nieto que estamos buscando, entonces es importantísimo dar ese paso. Tal vez puede existir como algún miedo, ¿no? Pero la libertad de saber quién sos es fundamental y es un derecho. Una vez que vos conoces tu verdadera identidad, digamos, después con ella harás, sabrás qué hacer, digamos, apropiarte de tu nombre, de tu historia, conocer a tu familia o bueno, darte un tiempo, digamos. Las abuelas en eso creo que han dado cátedra siempre, respetando los procesos personales e individuales de cada una y sobre todo también reivindicar, ¿no? La lucha de nuestros padres, porque ellos han sido militantes, fueron asesinados por pensar distinto, digamos, no hay que olvidarse eso. Fueron parte de un plan de aniquilamiento y nosotros también fuimos parte de un plan sistemático de apropiación. Entonces me parece que en pos de eso también es muy importante. También es parte de la historia de nuestro país, somos parte de la historia de nuestro país, ¿no? Por eso me parece que también este 24 va a tener como algo muy particular. Después de dos años no marchar y bueno, con las situaciones que hemos pasado, me parece que es muy importante volver a las calles, ¿no? Volver a las calles que justamente es el lema de este 24. Y sentir que estamos ahí presentes por los que no están, por los que no pueden estar. Y sobre todo, bueno, la gente que duda que se acerque a abuelas, que en la página de abuelas tenemos un formulario online. Realmente el proceso no es complejo, por supuesto que lo que conlleva es algo emocional, muy importante, pero siempre tenemos equipos de terapeutas para quien lo necesite. Y bueno, las puertas están abiertas, estamos trabajando, hemos seguido trabajando en pandemia y me parece que es un paso que ya no hay más tiempo para demorar realmente. Porque siempre, además lo que encontrás es muy lindo porque es tu familia, es decir, es como de donde nunca tuviste que salir. Entonces volvés al lugar de nunca tuviste que salir, ¿no? Es decir, es una abuela esperando un abrazo, un primo, una prima, un tío, una tía. Es la emoción de, para mí es como un volver a casa.